Bien, 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 bienvenidos, bien, 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 bienvenidos, bienvenidos somos todos a este nuevo caminar. Bien, 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 bienvenidos, bien, 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 bienvenidos, bienvenidos somos todos a este nuevo caminar. Por el Espíritu profesamos nuestra fe. Doblo mis rodillas ante el Padre, Creador de todo, para que los vivifique con la fuerza de su Espíritu. Y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Efesios 3, 14, 17. Hola chicos, bienvenidos. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de catequesis. Ahora están en el nivel 8. ¡Felicidades! Después de varias semanas de vacaciones y descanso, hoy retomaremos nuestra catequesis. Los invito a que observen la portada de su libro, que lo abran, que lo ojíen, y vean las ilustraciones y los títulos que veremos. Durante este año de catequesis, descubriremos cómo en una fotografía panorámica, qué es lo central de nuestra fe, lo que la iglesia profesa, lo que cree, lo que celebra, lo que ora, y nos esforzaremos por vivirlo día a día. ¿Alguien sabe qué es lo central de nuestra fe? ¿En dónde estará sintetizado lo que creemos como cristianos? Pongan mucha atención. Las verdades más importantes de nuestra fe están sintetizadas en el credo. Nosotros los cristianos creemos en un Dios que nos creó, que tiene poder para sostener nuestras vidas, que nos ama a cada uno como sus hijos y nos perdona. Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creemos que en su vida, sus palabras y obras, nos mostró el camino hacia el Padre, hacia la felicidad y la fraternidad. Creemos que padeció y murió por nuestra salvación, y resucitó, venciendo el pecado y la muerte. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, nos dice Juan 10.10. Creemos en el Espíritu Santo, el amor en Dios, que hace que todo tenga vida. Creemos que es quien nos llena de fuerzas y valentía para optar por el bien. Creemos que es el que nos regala el don de la fe, que hace actual en nuestra vida la salvación. Creemos en la iglesia, la comunidad de hermanos en la fe, que somos hijos del mismo Padre, que tenemos la misma dignidad, que podemos caminar juntos, apoyándonos unos a otros. Creemos en la vida, no termina con la muerte. Creemos que tendremos una vida eterna, llena de gozo junto a Dios. ¿Cómo te sientes al saberte amado por Dios? ¡Qué gran privilegio, ¿verdad? Descubrirás también que somos valiosos ante Dios, que a todos nos ama por igual. Él nos ha regalado a cada quien la libertad de hacer el bien y nos ha dado unas reglas del juego para vivir bien y felices. Y algo maravilloso, que puedes comunicarte con Dios en cualquier momento, a cualquier hora. O sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los 365 días del año. Pues Él siempre va a estar disponible para ti. ¿Cómo llegó hasta nosotros esta fe? Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos. Así llegó hasta nosotros. Por el Espíritu Santo creemos, celebramos, oramos y vivimos nuestra fe. Así que Él nos acompañará durante todo este año para hacer presente el amor de Dios, la salvación, la alegría, la esperanza y hablará a nuestro corazón para invitarnos a elegir el bien. Nos hará entender las verdades de nuestra fe y las hará vivas y actuales. Pues bien, ahí en tu casa donde tú estás, ponte cómodo y yo te invito a que cierres tus ojos y respires profundamente sintiendo como el aire entra y sale de tu cuerpo. En cada respiración siente como el amor de Dios llena todo tu ser. Déjalo que te habite. Ábrele tu corazón. Dios te ama a ti de manera personal. Él te conoce y sabe lo que necesita tu corazón. El Espíritu Santo es tu mejor compañero. Él te habla en el interior de tu ser para guiarte y mostrarte el camino correcto. Esta es nuestra fe. Es lo que creemos, lo que celebramos, lo que oramos y lo que vivimos como iglesia. Todo esto recordaremos y viviremos durante este año de catequesis. Pues bien, ¿qué les pareció todo lo que vamos a ver en este libro y en todo este año de catequesis? Bueno chicos, me dio un gusto darles la bienvenida y mostrarles el contenido de todo este libro que vivimos. Yo espero que al igual que yo con ese entusiasmo, estemos esperando conocer y aprender más. Todos los mensajes que en este libro nos tiene preparados Dios. Bueno chicos, me despido de ustedes. Soy la catequista Vero de Misión Dios Padre. Nos vemos. Hasta la próxima. Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios En tu amor, en tu amor quiero vivir En tu amor, en tu amor quiero vivir En tu paz, en tu paz quiero estar En tu paz, en tu paz quiero estar Hazme vivir en ti Y en tu bondad Hazme vivir en alegría En mansedumbre y dominio de mí En libertad, en libertad, en libertad hazme andar En fortaleza, en fidelidad hazme andar En libertad, en libertad hazme andar En fortaleza, en fortaleza, en fortaleza, en fortaleza, en fidelidad hazme andar Quiero dejarte ser Quiero dejarte actuar Quiero que habites tú mi vida Quiero, quiero que vivas en mí Quiero, quiero que vivas en mí Espíritu, 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 Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios